Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Omaira TV. Recuerden que ahora la búsqueda es mucho más sencilla. Ustedes buscan Omaira TV en YouTube, le dan clic, aparece el logo con la fotografía mía. Ahí le dan clic y le aparecen más de 150 videos que tengo para que usted disfrute aprendiendo. Hemos hecho cantidad de prendas muy fáciles y muy rápidas. Así es que los invito para que se suscriban a mi canal y para que inviten también más personas a suscribirse para que aprendan. También les cuento que este modelo es para principiantes. ¿Quieren chequearlo? Mírenlo aquí. Y para este diseño utilicé medio metro de tela escuba por unos 50 de ancho. Así es que si ustedes quieren una tallita más, pues pueden utilizar 75 centímetros para las tallas M y L. y un metro de tela para tallitas más grandes. Nosotros a veces nos preocupamos de pronto de no usar esta prenda, pero un tipsito, usted la puede llevar hasta la rodilla y la puede lucir perfectamente. Así es que las invito para que se atrevan, para que este diseño lo puedan utilizar tanto en la playa, como de diario, como también para una salidita. No los hago esperar más y empecemos con los pasos. Para hacer este lindo diseño, vamos a utilizar el molde de pantalón sin cierre. Si usted aún no lo tiene, en la cajita de descripción le dejo el enlace para que vaya a mi tutorial en YouTube con ese mismo nombre, pantalón sin cierre. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar nuestro molde tal cual viene. Y le vamos a dar el largo que deseamos. En este caso, usted se mide desde la cintura hasta el largo que desee. En esta ocasión le voy a dar 36 de largo. Cuando ya lo tengo de esta manera, lo que voy a hacer es que me paro en mi cintura y voy a marcar la mitad de mi cintura para abrir el molde. Entonces marco la mitad y aquí abajo también marco la mitad. Y aquí vamos a abrir nuestro molde para sacar dos. Cuando ya lo tenemos así, entonces vamos a marcarlo. Fíjese que hay un tiro más largo que el otro, entonces este es el de la espalda y este es el delantero. Entonces lo que vamos a hacer es volver a pasar los moldes y voy a escuadrar aquí el bajo, lo voy a escuadrar con el papel también y paso mi molde delantero. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a dar un pequeño vuelo en la parte del ruedo o el bajo de nuestro molde o de nuestro short para que los tiros nos queden bonitos. Podemos utilizar nuestras escuadras, nuestras reglas. Bien, entonces aquí tenemos el delantero y lo que vamos a hacer es que vamos a agrandar el tiro del delantero. Recuerdan como lo hemos agrandado siempre, que vamos a bajar dos centímetros y vamos a sacar, en este caso vamos a sacar dos centímetros para que nos quede más holgadito el short. Si usted lo quiere apretadito, no le saca nada, ni le baja el tiro, ni nada. Lo deja como está. Yo lo quiero que me quede un poquito más lanchito, entonces por eso hago esto. Entonces quiere decir que yo voy a organizar mi tiro. Voy a colocar derecho mi línea. O sea, ahí le estoy dando un pequeño vuelo. Igual voy a hacer a este lado. Voy a sacar más o menos dos centímetros y lo voy a unir con esta parte de la cintura. O sea, en la cintura no le voy a dar vuelo. Entonces le saco simplemente el vuelo de este lado. Y como siempre, en los costados vamos a subir un poquito. Voy a subirle un centímetro al costado. Y voy a subirle un centímetro aquí a esta parte de la entrepierna. Y lo que voy a hacer es más o menos en la mitad perderlo. Perder ese centímetro y aquí lo mismo. Cortamos. Ahora, esto mismo que hicimos en el delantero lo vamos a hacer en la parte de la espalda. Entonces en la parte del tiro vamos a bajarle dos centímetros para agrandar el tiro. Y vamos a ampliar la pierna otros dos centímetros. Y ahí, uno mi tiro con la amplitud que di. Igual vamos a bajar derecho hasta el bajo. Y vamos a sacarle aquí en la parte del costado dos centímetros. Y lo uno a mi cintura. Fíjense que la amplitud que le doy es poquita. Porque lo quiero anchito, pero tampoco tan amplio. Esto será nuestra espalda. Cortamos. Antes de cortar vamos a subirle el centímetro a cada lado. Y lo vamos a perder más o menos a la mitad. Y aquí ya tenemos los dos moldes. El del delantero y el de la espalda. ¿Por qué nosotros al comienzo abrimos los moldes y los dejamos aparte? No como en el pantalón licrado. Para poderle dar esta amplitud, sobre todo aquí en la parte del costado. Porque recuerden que nuestro pantalón sin cierre no lleva corte en el costado. Entonces para poderle dar esta amplitud, para que nos quede parejo la amplitud, tanto en la entrepierna como en la parte del costado. Por eso abrimos nuestro molde. Como les digo, si ustedes lo quieren pegadito, pues no abren el molde ni le hacen absolutamente nada. Vamos a la tela. Acá tengo una tela escuba y en el almacén me la vendieron como tela escuba galleta. O sea, es una tela que es licrada. Hacia el hilo de la tela, pero hacia abajo no tanto. Esa es la particularidad que tiene la escuba. Hacia abajo estira, pero no tanto como estira hacia el lado. ¿Vieron? Entonces, compré medio metro para hacer este short y lo que voy a hacer es que voy a doblarlo para que me quede a la mitad. Recuerden que al hilo de la tela vamos a cortar el short. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dejarle 4 centímetros de ruedo o debajo a nuestro short. Y voy a hacer una línea para colocar ahí mi molde. Vamos a colocarlo de esta manera y me apoyo con las pesas y corto. Voy a cortar a un centímetro para costura. Y aquí vamos a darle la misma curvita. Aquí podemos marcarlo donde no se note. Para que no se nos va a confundir con el otro. Lo reservamos y vamos a cortar el delantero. Como en esta parte me va quedando la parte más larga, entonces la voy a reservar también para dejarla para hacer nuestra pretina del pantalón. Entonces, reservo esta parte. Y voy a dejar los mismos 4 centímetros. Y hago lo mismo, corto a un centímetro para costura. Ahora, de la parte más larga que nos quedó, vamos a sacar la pretina. Y la pretina la vamos a sacar midiendo estas partes. Lo que nos da las 4 partes. De esa medida es que vamos a sacar la pretina de largo. O sea, el contorno de nuestra cintura. Por 12 centímetros. O sea, aquí buscamos. 12 centímetros. Lo hemos pasado. Y cortamos. Esta pretina nos quedará así. Aquí le vamos a colocar una goma en la mitad. O un caucho de 3 centímetros. Ahora vamos a coser, a enfrentar los tiros y cosemos. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces aquí me voy a apoyar con afileres. Como quedaría nuestro choro. Igual vamos a hacer en la parte de la espalda. Cuando ya lo tenemos así. Entonces enfrentamos. El delantero con la espalda. Y cerramos por costados. Fíjese que los costados nos deben salir exactamente iguales. Cuando ya lo tenemos así. Entonces vamos a cerrar por la entrepiernas. Empezando por la parte central. Cuando ya lo tenemos así. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a colocarle. Por la mitad. Una goma o un caucho. Para que él recoja en nuestra cintura. Cuando ya le hemos pegado la goma. Se lo vamos a colocar. Y así quedará listo nuestro choro. Y lo único que nos haría falta. Es coser aquí el bajo. Cosiéndolo un centímetro hacia arriba. Y otro hacia arriba. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer. Es que vamos a cerrar los dos tiros. El delantero y la espalda. Y aquí voy a comentarles una cosita. Cuando yo empiezo. A coser. Cualquier costura. Lo que yo debo hacer en una máquina familiar. Es empezar. Un poquito más adelante. De las dos. De las dos cortes. ¿Por qué? Porque si yo empiezo aquí. Mire. Míreme aquí. Puntual. Si yo empiezo aquí. Sin que la. Sin que la máquina coja la tela. Ella se me va a enredar. Y no va a coger la tela. Se va a comer la. La aguja se va a comer la tela. Entonces lo que yo debo hacer siempre. Es. Irme un poquito más encima de la tela. Y empezar a coser. Y también estirar este hilo. Él también nos ayuda a que no se. Que no se enrede ahí la máquina. ¿Vale? Entonces cosemos con puntada recta. Para luego terminar en zig zag. La aguja se va a comer la tela. 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 y aquí no se preocupen por el pedacito de pronto un pedacito pequeñito que quedó sin coser aquí en la parte de arriba que realmente es muy poco porque siempre nosotros debemos asentar las costuras o repasar las costuras entonces yo me devuelvo aquí y vuelvo y repaso costura haciendo lo mismo que en la parte de arriba suba subiendo me un poquito en lo que es mi tela y vuelvo y paso la máquina por encima donde he pasado la otra y como estoy cosiendo telas elásticas lo que yo debo hacer siempre es estirar ahora vamos a coser el otro tiro ahora para que el zig zag nos quede parejito lo que yo voy a hacer es emparejar la costura de pronto si se ha salido una tela más que otra yo emparejo para que cuando yo pase el zig zag me quede bonito esto lo hace la overlock a medida que uno va pasando la costura ella va recortando entonces ponemos la máquina en modo zig zag y la ponemos a la mitad en el ancho de la apuntada en la mitad y fíjese que ella nos va quedando como si fuera filete no queda muy bonita aquí cosimos ya los tiros delantero y espalda ahora vamos a coser la entrepierna y vamos a coserla igual que cosimos los tiros vamos a coser con puntada recta y luego con puntada de zig zag arreglando de los bordes con las tijeras entonces vamos a coserla entrepierna y luego que cosemos la entrepierna vamos a coser la parte de los costados también también lo vamos a hacer lo mismo cosemos con puntada recta doble a mí me gusta siempre rematar doble y luego vamos a pasarle zig zag ahora cosemos la entrepierna y a mí me gusta empezar a coser desde la parte central de mi entrepierna donde quedan las costuras para que ella nos quede es para dos cosas para que las costuras nos queden iguales y también para que las telas en la parte del bajo nos coincidan porque la máquina tiende a siempre alargar una tela más que otra entonces quitamos alfileres y cosemos hacemos lo mismo emparejamos y pasamos zig zag ahora cosemos la parte de los costados bien aquí ya cosimos los costados y fíjense que la parte del tiro de la espalda o la parte de la espalda queda más alto que la parte de adelante no entonces vamos a voltearlo y aquí ahorita pasamos a la máquina y vamos a coserle un dobladillo entonces lo yo lo voy a coser con un dobladillo sencillo porque ustedes saben que esta tela no necesita terminado ni nada entonces le voy a pasar solamente medio centímetro hacia arriba lo dejamos a un lado lo reservamos y nos vamos con la pretina aquí yo corte una goma de 10 centímetros menos que mi cintura 10 centímetros menos 10 centímetros menos que mi cintura a ella le busqué las mitades y los cuartos igual hice en la parte de la pretina doble busqué mitades y busqué cuartos para que se hace esto para que nos quede el encauchado o el recogido con la goma que nos quede parejo también le coloque una línea que va por la mitad entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la mitad de mi goma con la mitad de mi pretina y la voy a poner en la línea que he colocado la voy a poner puede ser en este lado puede ser acá entonces lo que yo voy a hacer es que me apoyo con un alfiler y mi cuarto debe caer en el cuarto de nuestra pretina me apoyo con alfileres ahí le hice unas líneas para saber dónde va y aquí simplemente lo que yo voy a hacer es que lo dejo a un centímetro para la costura aquí también a un centímetro para la costura entonces lo que vamos a hacer es pasar la máquina por ahí por todo el costado y luego lo que vamos a hacer es que cerramos cerramos primero de este lado a un centímetro y luego que lo tenemos cerrado vamos a hacerlo aquí con alfileres de esta manera y lo pegamos con zig zag a nuestro pantalón bien vamos a la máquina a hacer esta costura ahora entonces lo que voy a hacer es que voy a coser toda mi goma por la línea que hemos colocado y aquí ella tiene que coincidir a mi cuarto entonces cosemos y vamos estirando quitamos alfileres y vamos a cerrar ahora nuestra cerramos con puntada recta y lo terminamos con un zig zag ahora lo que vamos a hacer es que lo volteamos por toda la mitad y lo cosemos también con puntada recta o también puede ser con un zig zag como quieras vamos a cerrarlo con un zig zag entonces ya teniéndolo así lo que voy a hacer es que la costura que nos quedó donde hemos cerrado se la vamos a colocar en la parte de la espalda entonces colocamos costura con costura y colocamos cuartos con cuartos ahora que nos hemos apoyado con alfileres vamos a pasar una puntada recta y luego la terminaremos con un zig zag cogiendo la parte del chor y la parte de nuestra pretina empezamos a coser por la parte de atrás ahora lo vamos a terminar con zig zag y mire como nos queda la terminación de esta costura muy bonita cuando coloquemos la pretina fíjense que la costura donde hemos pegado la goma quede hacia el lado del revés ahora vamos a hacer nuestro bajo en la bota del chor y lo que vamos a hacer es simplemente subir medio centímetro y así ha quedado terminado nuestro chor nos sirve para la playa depende de la tela que le vayamos a colocar en este caso pues le coloque una tela bonita elegante para lucirla para salir a un centro comercial para salir a una reunión recuerden que no hay que limitarnos por nuestra edad a ponernos este tipo de prendas porque podemos darle más larguito y vamos a quedar muy bien vestidas me lo voy a medir para que vean como me quedo y aquí está el resultado un chor muy bonito elegante también nos sirve para esta época de vacaciones para irnos a la playa le vamos a cambiar la tela y listo así es que un chor para principiantes espero que ustedes lo hagan porque realmente es muy fácil gracias por suscribirse a mi canal gracias por publicar los videos también los espero en mis redes sociales porque allí estaré montando videos en mi IGTV así es que estoy como en Instagram como arroba omayramarquez16 y en mi fanpage y tienda virtual que está en la cajita de descripción el enlace para que entren muy fácil estoy como omayramarquez los veo en otra oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!